Bueno, al fin escapé de ese glitch, aunque no sé en verdad como lo hice, pero por lo menos ahora estoy en un lugar seguro, este vacío es un poco alarmante, vaya vaya, nos vemos de nuevo, Sonic, vaya vaya de nuevo, en serio que no te cansas de perder, ya en serio, es divertido patear el trasero, pero ya en serio, silencio, esta vez seré yo el que gane, ni si quema con tu forma, Nickbear podrás ganarme, jajajaja si, 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 como digas, que empiece la rolita de una vez, papu I'll find you, or got you, you cannot escape from me, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!